Voy a hacer que me creas cuando digo que te amo Que respondas cada vez que yo te llamo mujer Voy a hacer que después de esta noche seas mía Que eres lo más valioso en mi vida mujer Mis ojos no te mienten Cuando te dicen que te amo locamente Locamente amor, tu me tienes que entender Cuando te dicen que te amo para siempre Para siempre, para siempre Cuando tú estás a mi lado no hay principio ni pasado Solo quisiera entregarte todo mi ser Voy a hacer Voy a hacer Mi lágrima es un arco iris para que tú Para que tú Me puedas ver Voy a hacer Voy a hacer Que la lluvia sea color de oro Para que brille Para que brille Mi amor en tu piel Mis ojos no te mienten Cuando dicen Cuando dicen que te amo locamente 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 amor Locamente amor, mi boca no te engaña Cuando te dicen que te amo para siempre Para siempre Para siempre amor Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Oye 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 You know Amén